Hola que tal, mis amigos de ACMER me mandaron la P1S PRO, se trata de una grabadora y cortadora láser la cual está diseñada para todo aquel que quiera adentrarse en este mundo del grabado y corte láser. La verdad es que estoy muy emocionado por poner la prueba así que acompáñame a armarla. La P1S PRO de ACMER viene equipada con un láser de 6 watts, esto quiere decir que podemos grabar sobre madera, papel, plástico, piel e incluso vidrio y materiales que no sean reflejantes. Y mira, viene con dos maderas y esto está muy bien porque podremos hacer pruebas de grabado y corte, tengo entendido que el láser de la P1S PRO puede cortar madera de hasta 3 milímetros de grosor. Aquí tenemos el manual, te recomiendo seguirlo a detalle en especial los protocolos de seguridad, las instrucciones están en inglés pero son fáciles de seguir. Ahora quitamos esta esponja y podemos ver todos los componentes. Vamos a sacar todas las piezas con mucho cuidado, esto me va a ayudar a familiarizarme con todos los componentes. Te confieso que nunca he usado una grabadora láser, ni siquiera he estado cerca de alguna, pero todos dicen que son fáciles de armar y fáciles de usar, así que espero que el manual me pueda ayudar en esto. Aquí vemos que viene con sus propias herramientas y estas gafas de seguridad que son muy importantes ya que nunca hay que ver directamente al láser. Y hablando del láser, aquí está, hay que manipularlo con mucho cuidado, ¿ok? Ahora que tengo todas las piezas de la P1S PRO a la vista, comenzaré a armarla con ayuda del manual. Lo más importante es identificar por su nombre todos los componentes y seguir las instrucciones de armado al pie de la letra. Cuando ya tenemos la estructura armada, llega el momento de conectar los cables. Te recomiendo poner mucha atención en esta parte. La verdad es que no es nada difícil de armar, incluso una vez que identificas todos sus componentes, esto se vuelve bastante fácil. Yo me tardé aproximadamente unos 20 o 30 minutos en armarla en su totalidad. Y ahora sí, todo está listo para colocar el láser y conectarlo. Y ven nomás, qué bonita nos quedó. Esta pequeña columna de aluminio sirve para colocar el láser a la distancia focal necesaria para un desempeño óptimo al momento de grabar y cortar. Y ahora sí, ya estamos casi listos para comenzar a grabar y cortar. Ahora pasemos a un apartado muy importante. Se trata del software y el conectar nuestra grabadora y cortadora láser a la computadora. Las grabadoras y cortadoras ACMER utilizan dos de los programas más populares para el grabado, que son Láser GRBL y Lightburn. Láser GRBL solo funciona con Windows, pero a pesar de ser gratuito, es una excelente opción. Por otro lado, Lightburn tiene un costo de 60 dólares, pero funciona tanto para Windows como para Mac. Sin embargo, cuenta con un periodo de prueba que es totalmente gratis, entonces ahí puedes ver si este programa te funciona o no. La P1S Pro viene con una SD y una USB. En la SD puedes encontrar el instalador para láser GRBL, así como también puedes descargarlo de su sitio web. Yo utilizaré láser GRBL y cabe aclarar que en este video no me voy a centrar en cómo descargué, cómo instalé y también cómo funciona este programa. La verdad es que hay muchísimos tutoriales en YouTube muy bien explicados. Te voy a dejar el link del tutorial que yo seguí aquí en la caja de descripción. Una vez que tenemos instalado el programa, conectaremos la PC1 Pro a nuestra computadora. Basta con conectarla a través del cable USB. Confieso que en un inicio no arrancó todo como esperaba, pero bastó conseguir las instrucciones. Entonces, si algo sale mal al inicio, no se desesperen, solo sigan las instrucciones y una vez que hayan instalado los drivers, reinicien su computadora. Eso fue lo que yo no hice y por eso no arrancaba. Y por fin ha llegado el momento más esperado. Vamos a grabar esta madera. Te adelanto que este grabado tomó aproximadamente unos 20 minutos con el 100% de la potencia en el láser. Te recomiendo utilizar tu grabadora en un área ventilada. Abre la ventana y enciende un ventilador. Ponte las gafas de protección y si tienes mascotas procura que no estén en la misma habitación. Y bajo ningún motivo dejes la grabadora láser sin supervisión. Recuerda que no es un juguete. Y así es como ha quedado nuestro primer grabado. La verdad es que estoy muy sorprendido del nivel de detalle que tiene el láser. No cabe duda que la P1S Pro es una excelente opción para todos aquellos que piensan iniciarse en este mundo del corte y grabado láser. Y si a eso le sumamos que cuenta con uno de los precios más accesibles en el mercado, no puedo hacer otra cosa más que recomendarla ampliamente. Y no sé tú, pero yo estoy muy emocionado por los próximos proyectos que tendremos aquí en el canal con ayuda de la P1S Pro de Acmer. Y aquí tenemos el primer grabado del canal. La verdad es que ha quedado muy bien. El nivel de detalle me parece increíble y se me ocurre que incluso puedo usarlo como tabla texturizada para quitar el exceso de pintura a la hora de aplicar la técnica del pincel seco. Claro que va a terminar de todos los colores, pero creo que le dará algo de personalidad. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, dale like y comparte. Recuerda que me apoyas mucho con tus comentarios. Si aún no te has suscrito, te invito a unirte a la mejor comunidad de todas. Si a ti te gusta hacer accesorios y escenarios para tus figuras, sígueme porque no sabes de lo que te estás perdiendo. Nos vemos en un próximo video.